Mi abuela era muy trabajadora y pasaba todos los días trabajando. Para fabricar morrales iba a la montaña y corteza de olmo también recogía. Al anochecer hilaba con entusiasmo. Junto al fuego se lamía los dedos e hilaba. Cuando me dormía siempre me cantaba canciones de los dioses. Su voz, muy hermosa, aún no la he olvidado. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de La senda de las plantas perdidas. Este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y desamor con un reino tan olvidado como esencial. El reino vegetal. Soy Aina S. Erize, bióloga y escritora y estoy feliz de que hayas decidido unirte a mí para conocer a los protagonistas vegetales de nuestro capítulo de hoy, que suelen estar asociados a las aguas. Aunque no sean tan acuáticos como los sauces o los alisos que aparecieron en capítulos anteriores, a menudo encontrarás a estos árboles junto a fuentes, arroyos o ríos formando bosques de ribera. Pero no solo, porque los hemos apreciado tanto, sobre todo en determinadas épocas y lugares, que nos los trajimos también a los bosques urbanos que hemos creado, sembrándolos por su sombra muy fresca y porte elegante en plazas, calles o avenidas. Se trata de los Olmos. Pero, ¿quiénes son los Olmos? Aunque este nombre a veces baile un poco entre árboles distintos, aquí me voy a referir a las aproximadamente 40 especies dentro del género Ulmus, que viven en todo el hemisferio norte. La región con mayor riqueza de Olmos, con diferencia, es el Lejano Oriente. En China crecen, nada más y nada menos, que 25 de los 40 Ulmus que existen. Y algunos son extremadamente raros y amenazados. Como, por ejemplo, Ulmus Gauseni, el Olmo de Anhui, que vive silvestre únicamente en una montaña de la región de Anhui, en China oriental. En 2016 existían únicamente 26 ejemplares maduros en una superficie de unas 10 hectáreas. Poco preocupante. En cambio, en la otra punta del planeta crece la que probablemente sea la especie más alta dentro del género Ulmus. Se trata de Ulmus mexicana o Tirrá, como lo llaman en Costa Rica, que es un habitante endémico de los bosques de niebla en América Central y que ocasionalmente alcanza e incluso supera los 80 metros de altura. De hecho, es uno de los árboles más altos de México. En Europa destacan tres Olmos autóctonos. El de hoja pequeña o negrillo, Ulmus minor. El Olmo montano o llamera, Ulmus glabra. Y el Olmo blanco o temblón, Ulmus laeris. Como buenos hermanos que son, todos los Ulmus comparten parecidos. Más o menos fáciles de reconocer. Sus hojas, por ejemplo, se disponen de forma alterna a lo largo de las ramas, con el margen formando finos dientes de sierra, ya sean simples o incluso dobles, y la base de la hoja es asimétrica. Los Olmos tienen follaje caedizo y, cuando llega el frío, se desprenden de él. Pero en primavera lo primero que asoma por las ramas no son las hojas, sino flores de aspecto bastante cucherrimizado, que suelen pasar bastante desapercibidas. Lo que sí es fácil de ver y de admirar es lo que viene después de la flor. Porque al igual que los fresnos del capítulo anterior, Ulmus saca esos frutos secos alados que conocemos como sámaras. Pero la pinta que tienen es bastante distinta. La semilla del Olmo está aposentada en el centro del fruto, mientras que los fresnos se colocan a un lado. Y el ala suele rodearla entera a la semilla, como si fuese un halo. Son sámaras muy ligeras, que nacen de color verde y cubren las ramas de los Olmos incluso antes de que asomen las hojas nuevas. Y cuando están ya maduros y secos, se desprenden del árbol y se encaraman a las corrientes de aire que pasan en busca de nuevas tierras donde poder germinar. Y si te explico todos estos detalles, Ulmáceos, es porque tienen importancia a la hora de entender algunos trozos de la historia de estos árboles. Ya que los Olmos, al igual que todas las plantas, bueno, y seres animados e inanimados que existen, tienen una historia. Una cuarta dimensión que va desplegándose a lo largo del tiempo y del espacio. Y quienes nos dedicamos a contar historias sabemos la importancia que tiene elegir dónde colocas ese érase una vez que inaugura el relato. Hoy empezaremos hace más o menos 11.000 años, al inicio de la época geológica que conocemos como Holoceno. Tras un par de millones de años de glaciaciones intermitentes, los hielos se baten en retirada ya definitiva, dejando a su paso tierras casi vírgenes, desnudas. Tierras que, como te puedes imaginar, las plantas van a apropiarse de inmediato. En aquellos lugares donde las condiciones lo permitan, las praderas y estepas evolucionarán y se convertirán en bosques. Pero, ojo, porque la identidad de los habitantes de estos bosques irá cambiando con el paso del tiempo. Y hay árboles que llegan raudos como centellas. Y otros que se toman su tiempo para emprender el viaje al norte. Los solmos, con esas espléndidas samaras voladoras, viajan ligeritos de equipaje y forman parte de la oleada de pioneros rapidísimos. En mil años nada más, alcanza y cubre ya la península escandinava y las islas británicas. Y alcanza su máximo esplendor hace unos 6.000-7.000 años. Una época dorada para ellos, en que abundaban los bosques mixtos de olmos y tilos. ¿Qué cómo podemos saberlo? Pues a partir del polen que queda atrapado en los sedimentos geológicos. Y eso nos permite deducir, con mayor o menor acierto, porque tiene limitaciones, qué plantas estaban presentes en un lugar y época determinados. Y, según las cantidades de polen que aparezcan, también la abundancia de la planta en cuestión. Así que el polen puede contarte una parte de la historia. Pero no siempre. Y, sobre todo, no te la cuenta toda. Lo que sí nos dice claramente es que hace unos 5.000 años más o menos, la historia da un giro inesperado. Vemos un declive muy fuerte en la cantidad de polen de olmos en los registros de varias regiones europeas, sobre todo en el norte de Europa. Escandinavia, Islas Británicas, Países Bajos, Alemania, Países Bálticos y así. Ahora bien, no tenemos del todo claro el motivo de por qué pasó esto. ¿Cambio climático? ¿Impacto humano? ¿Enfermedades? ¿Cambios en los suelos? No estamos seguros al 100% de a quién tenemos que echarle la culpa. Y llevamos dándole vueltas al asunto desde hace unos 80 años. Mientras en el aire flota un interrogante más o menos explícito. ¿Se está repitiendo la historia otra vez? Porque si por algo son tristemente famosos los olmos en los últimos tiempos, es por su susceptibilidad a una enfermedad muy agresiva, conocida como grafiosis, que durante el siglo XX ha devastado sus poblaciones en buena parte de Europa y de América. La principal causa de esta hecatombe es un equipo letal formado por un hongo y un escarabajo. El hongo que provocó estragos durante las primeras décadas del siglo se conoce como ofiostoma ulmi, y su hermano virulentísimo, ofiostoma novo ulmi, atacó en la segunda mitad del siglo y aún sigue azotando a los ulmos. En ambas ocasiones contó con la colaboración de escarabajos del género scolitus, que ponen sus huevos debajo de la corteza de los olmos e inoculan a la vez el hongo infeccioso. Parar este declive es una batalla difícil de ganar. Pero al menos sabemos por qué está pasando. Ahora bien, hace 5.000 años la cosa está complicada. Aunque a día de hoy la hipótesis de que los causantes también fuesen patógenos está ganando adeptos. Con todo hay que tener en cuenta que los humanos ya estamos en el escenario cuando pasa todo esto. Y hay quien piensa ¿qué pudimos tener algo que ver en este primer declive prehistórico de los ulmos europeos? Que coincide más o menos con la transición hacia modos de producción y supervivencia más agrícolas y ganaderos que de caza-recolección. Y los humanos agropastorales no debimos de tardar mucho en descubrir lo útiles que podían sernos los olmos. Más o menos al mismo tiempo que los olmos conquistaban terreno tras el fin de la última glaciación, un grupo de humanos que vivían en Oriente Próximo y Medio entablaron una relación interesante con un animal que la ciencia conoce como Vos Tauros. La relación fue estrechándose con el paso del tiempo y el resultado final fue la domesticación de la vaca. Pocos imaginarían aquellas vacas primigenias, que sus descendientes terminarían trotando por todo el viejo mundo, o que los pueblos noreuropeos las adoptarían como un pilar de riqueza y de estatus. Así, en las culturas escandinavas antiguas, la palabra para el ganado bovino es idéntica al término para hablar de riqueza. Y una de las actividades productivas más importantes en las sociedades vikingas se centraba en el ganado y en acumular los recursos necesarios para alimentarlo. Y las vacas no solo se alimentan de hierbecilla y pasto abierto, al menos no en lugares donde los inviernos se vacían totalmente de verde y se visten de hielo y de nieve. En los meses de frío, tus reses van a tener que alimentarse de otra cosa. Y aunque la paja es un alimento frecuente y socorrido, pronto descubrimos que las hojas de algunos árboles son un excelente alimento para vacas. Y entre estas se cuentan las hojas de fresno y sobre todo las hojas de olmo, que se han empleado como ramón para el ganado desde tiempos inmemoriables. De hecho, hay quien sugiere que la creación humana en la mitología escandinava tiene que ver indirectamente con las vacas. Si escuchaste el capítulo anterior del podcast, quizá recuerdes que en la edda poética, la humanidad se hace descender de una pareja primigenia hecha de madera, ascr el hombre y embla la mujer, que pueden interpretarse como fresno y olmo, justamente los dos árboles más importantes para el sustento de las reses. Más el olmo que el fresno, por cierto. Y no solo en Fenoscadia se reconoce esta estrecha relación entre olmos y vacas. Si nos vamos a Irlanda, por ejemplo, el árbol se menciona en textos medievales como sustento del ganado o amigo del ganado. También en el Mediterráneo la asociación entre olmos y sistemas agropastorales es muy estrecha, aunque se declina de forma distinta. Y el olmo no es la pareja femenina del fresno, no es la embla al ascr, sino el esposo de la vid. Pero hoy no nos adentraremos por este camino, y más teniendo en cuenta que ya he compartido anécdotas e información sobre esto, tanto en el libro de las plantas olvidadas como en redes. Y no me gusta mucho repetirme, ya lo sabes. Allá donde agricultura y olmos han convivido, no es raro que los gestionásemos desmochándolos, como te contaba que se ha hecho ya con los sauces o los tilos. Y no solo por sus hojas, pues hay otras partes de los olmos que también hemos apreciado mucho, como por ejemplo su madera. Además de ser dura y densa, esta madera tiene una característica curiosa, y es que, al igual que le pasa a la madera de aliso, es muy resistente cuando la sumerges. Por eso se empleaba para canales, conducciones de agua, norias y otros instrumentos que pasaban toda su vida o parte de su vida útil en contacto con agua, así como para la construcción de barcos también. Era un árbol útil y además considerado de bella estampa. Así que cuando el rey Luis XIV de Francia dicta una ordenanza para regular los bosques y aguas franceses, sobre todo para garantizar que la marina francesa no tuviese problemas de aprovisionamiento de madera en un futuro, pero los olmos aparecen mencionados varias veces. Por ejemplo, en esta sección dedicada a los caminos, que dice así. Todos los propietarios de propiedades adyacentes a los grandes caminos y ramificaciones de estos mismos estarán obligados a plantarlos con olmos, hayas, castaños, frutales u otros árboles acordes con la naturaleza del suelo, a distancia de 30 pies los unos de los otros. Y si algunos de los usodichos árboles perecieran, deberán replantarse antes de que pase un año. Como ves, políticas arbóreas públicas clavaditas a las que vemos hoy en día, que sí. Pero antes de llegar a la madera, los olmos, algunas especies al menos, nos han proporcionado otro material muy interesante, en el que hoy raramente pensamos. Me refiero a la corteza. Porque, al igual que pasa con los tilos, hay integrantes del género ulmus que tienen una corteza fibrosa, y este descubrimiento abrió un mundo de posibilidades ante aquellos que sabían cómo aprovecharlas. Entre los pueblos indígenas americanos, por ejemplo, si das un repaso a sus olmos nativos, como ulmus americana o ulmus rubra, salta a la vista el empleo de su corteza para cordelería y cestería. Aunque no solo, también tienen otros usos interesantes, en los que hoy no entraremos porque no quiero alargarme demasiado. Y aún quiero llevarte a conocer un uso fascinante de las fibras de corteza de ulmus, que hoy está en vías, si no de desaparición, casi, junto con el pueblo que desarrolló esta tradición. Por eso te invito a que te pongas el cinturón y te prepares para un largo viaje, porque nos vamos a visitar tres islas en el extremo oriente a conocer a los Ainu. Si miras un mapa de las costas orientales del viejo mundo, verás que están salpicadas por un collar de islas e islotes, más o menos grandes, que orlan el continente y crean una hilera de mares interiores, como el mar de Japón, o más al norte, el de Ohotsk. Hasta hace unos pocos siglos, prácticamente los únicos moradores de aquellas islas que cierran o abrazan ese mar de Ohotsk, que son las kuriles y sahalín, hoy rusas, y Hokkaido, hoy japonesa, era un pueblo de cazadores-recolectores que conocemos como los Ainu. Se trata de un pueblo bastante castigado durante los últimos tiempos, pero si te cuento esto es porque sus tradiciones textiles tienen como protagonista a un ulmo, Ulmus la Ciniata, u Olmo de Manchuria, o Hyo en japonés. Como puedes imaginar, la corteza de este olmo es fibrosa, y los Ainu sabían, y algunos de los que quedan saben aún, extraer y preparar las fibras que contienen para hilarlas y tejerlas. El fragmento que has escuchado al principio de la senda de hoy provenía de las memorias de un Ainu, protagonizadas por su abuela, pues entre los Ainu, como en la enorme mayoría de culturas a lo largo de la historia, las cuestiones textiles pertenecían a la esfera femenina de actividad. Y quizás el uso más importante de esa tela de olmo era la confección de trajes ceremoniales conocidos como atush o atush, que las mujeres teñían y bordaban. Un proceso que en la cultura Ainu es tan material como espiritual, pues no sólo se bordan fibras, sino también oraciones e intenciones. Los sentimientos de la artesana terminan cosidos, entretejidos en la pieza de ropa, y protegen a quien llevará aquella prenda de olmo. Es una forma hermosísima de pensar en algo aparentemente tan sencillo como la confección de una pieza de ropa, ¿verdad? Y hasta aquí nos ha llevado la senda de hoy, que se me ha ido un poco de las manos, pero que espero hayas disfrutado recorriendo conmigo. Seguro que te han venido a la cabeza montones de anécdotas ulmísticas que no he mencionado. Y si quieres compartirlas conmigo y con el resto de vegetófilos y vegetófilas que caminan a tu lado escuchando este podcast, ya sabes que puedes dejarme los comentarios que te apetezcan, tanto en la web de e-books como en redes sociales, sobre todo Facebook, donde me encuentras como Aina Serife. Y, por cierto, sí, querido micromecemas que me escuchas, puedes contar con más historias vegetófilas de los Ainu durante los próximos meses en Patreon. Sigo colgando las transcripciones de estos capítulos en el blog, que encontrarás en la dirección senda.imaginandovegetales.com. Si buscas el capítulo de los tilos, por cierto, encontrarás un vídeo sobre la elaboración de cuerda a partir de fibras de corteza, que es algo parecido a cómo se hace con los olmos, y que me pareció interesantísimo. La luz dorada de la tarde empieza a escurrirse cielo abajo, mientras emprendemos el camino que bordea el bosque y linda con los anchos campos que nos separan del hogar. Esta senda está horlada de vegetación acostumbrada a ver pasar personas y animales con una cierta frecuencia. Y entre sus habitantes observarás despuntar, aquí y allí, un grácil manojo de florecillas pálidas, blanquecinas, levemente perfumadas. Tres pistas puedo darte para que adivines su identidad. La primera, cerveza. La segunda, Aquiles. Y la tercera, adivinación. Ya sabes que si se te ocurre de quién puedo estar hablando, puedes compartirlo conmigo tanto en la web de iVoox, como en redes, como escribiéndome un email al correo electrónico aina arroba aina serice punto com. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los olmos, a los que deseo una larga vida libre de enfermedades. Agradecerte muchísimo a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la cronofila te acompaña.